Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con nuestro compañero Sergio Rubina, información muy importante que llega desde el Vaticano. Por empezar, el Papa parece que habría tenido algo que ver con la masiva liberación de prisioneros que se ha producido en este conflicto entre... Bueno, en realidad me cuesta llamarlo conflicto, es una brutal agresión de Rusia a Ucrania. Y también noticias que llevan desde Nicaragua. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Sí, efectivamente. Bueno, se supo ahora, porque esto ya tiene unos días, y lo ha dicho el propio Papa, que autoridades del gobierno ucraniano le pidieron, fueron a ver al Papa al Vaticano, y le pidieron que intercediera por la liberación de más de 300 prisioneros, 300 ucranianos, más de 300 que estaban en poder, digamos, de los rusos, que lo tenían prisioneros, los rusos, y le pidieron una gestión para lograr esa liberación. Cosa que el Papa inmediatamente hizo y tomó contacto con autoridades rusas, en primer lugar con el embajador ruso ante la Santa Sede. Así que, bueno, él ha revelado esta gestión, este pedido que le hizo Ucrania. Esta gestión, yo creo que el dato es, además, que revela, digamos, que baja por lo menos un poco la tensión que había entre el Papa y Ucrania, y el gobierno ucraniano había habido roces, porque él en un momento condenó la muerte de la hija de un ideólogo, del presidente Putin, que voló por los aires en un atentado, esta chica. Bueno, pero el Papa defendió todo esto también, en estas declaraciones, también dijo que él va a abogar para que no muera ningún inocente, del lado que sea, y va a seguir apostando al diálogo, porque él cree que es la salida, aunque parezca algo realmente muy difícil, y sea criticado. Finalmente, sobre el viaje a Ucrania, dijo que lo tiene previsto, que está allí ese viaje a Ucrania, pero que todavía no es el momento, que siente que Dios no le pida que vaya ahora.